Vamos a cruzarnos a ver... Si se venga seguido, ¿está bien? Ah, ya sí. Ok, un momento. Bien. ¿Qué? Ahí estás, Álvaro. ¿Y esas fotos dónde las vas a poner colgadas o qué? Yo a arreglar y puedes aquí poner las calles de gente. No, aquí está, viva aquí atrás, algo de... Bueno, veníte aquí que voy a poner un process y ya está aquí para... Ah, ¿vamos a poner ese process? Ah, eso sí, marquesino. Sí, no. Ya cuando hice una casa, pues la hice muy grandota. Ahí se quedan así con pausos. ¿Cómo acá? Llegaban a estar ellos tontos. Llegaban acá las tontanas. La travesa. Y ahí, un tema atrás, fallé en un cuarto. Y aquí en otro. Vamos a creer que ya... Pues ya... Y les he llenado. Y ya lo tengo. Pagué 14 mil pesos por dejar la obra negra. Y los demás se me encargarían y se me pinta de todo. ¿Quedó bonito tu cuarto? Pues sí, pero yo no tengo ilusión ya. Anda, tengo ilusión. ¿Por qué? Pues ya... Y se me ha encontrado el... ¿Por qué esperemos? Yo ya debería estar con él en el cuarto. Se lo vestiré en el cuarto de recolado. Hay que darle al revés también. Debería estar al trago para allá. Esa es la que tiene escritura. Esa es la que se tira. Todos tienen el colado, se ha corrido. ¿Eh? Echaron todo el colado. Todo el colado. ¿Cuándo se caen estas casas? No, aquel al trago del tejado. El tejado allá. El que está así, para el lado de la casa. Son los casquillos. No lo tumban en un agronazo. No. Claro que no. Pero ya ves cuando los tembló, es como retumba de edificios. No. Aquí está seguro. Este y este, por lo menos, se desminaba en los cuatro. En los ocho. Ya no se vino. Este y el pelo. Mirad, el campo hace en el centro. Lo hay que ir. El desestandarte. En el cuarto. Y si se la ves, la van a ver todo. Como te digo yo, no, 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 no me siento bien tranquilo. Ya lo veo, ya es mujer. Tengo una muerte como mujer. Y si digo, si es el caso de que se me pusiera, ya no puedo trabajar. Me la y todo. Ya para que me lo... ¿Y ese reloj trabaja bien? Sí, más que el mes eléctrico. Este se me regaló este lado a... A todo. Ahí te da. A ese. ¿Ese ya había de quedar allí? Sí, pero se le iba a conectar y entonces se conecta a la vez. Están caros estos bolos. Ya tiene mucho tiempo desde que se hizo esta cosa. Y este lo tenía yo aquí en el cuarto este. Y tenía de tres y dos. Pero ya... Seguridad es la noche que había. Tontando el trato todo en estas cosas. A ver esto, o tres, o tres, o tres. Estás como... Con aquel... Con un ataque de la piel estuvo en la mano. Y el Manolo no es difícil. Muchas cosas que... Pero mira, mira por todo. Ay, Manolo. Ay, Manolo, ¿qué? Ay, Manolo, ¿qué? Ay, Manolo, ¿qué? ¿Ahora puedo? Es como el abono, ¿se gusta un abono? A ver, déjame por el cuero, a ver si está para allá, para que te haga, para acá. Por este, 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 te retrate. Ahí está bien, no te molesta. A ver, hijo. Ay, porlo para allá. Ay, Manolo. Se me romó de mí, mi abuelo. Ahora. Para que salga bien la foto. Ay, güey. ¿Ahora, güey? Pero a mi papá le gustas a Listo con sombreros. No, hombre. Chistás, chistás. Chistás. No, la vente con sombreros. A ver. ¿Dónde está sombrero? Es como... Mira abajo. Mira, mira, mira la cámara. Mira abajo, que es el que está en el... El que está en la cajita. Ahí en la cajita, aquella. Ahí en la caja. Ahí en la esquina. Ahí está el sombrero. Ahí está. Chistás, papá. Al sombrero. Llegate. Ahí ya lo hizo. Mira la cámara. Este. Este. No, el otro. El otro. El otro. Este. Es el de allá. Me costó 60 pesos. Lo paró un bollarín. Es el que haga la espada. Hasta acá más las manos en la foto. ¿Tres? Todo el mundo. Hasta acá. Recórrela. Bien pegada acá. Te le cuento la batalla favorita para acá. No va a ser ese de forma. A ver, la amiga. Sí. No estoy pegado. Ahora ya se... Ahora sí, ahí está. ¡Ah, mire! No, mi hija, por mí, que te comita. ¡Ah! ¡Qué tía! ¡Eh, fíjate! ¿Vas a decir que... Que ya se ve medio raro. Ya se rapea. ¡Sí! De ser la pierna, hermanito. ¡A ver! Dale, por acá atrás, hijo. De ese lado, el abuelito. Entonces, mira, acá más no hay... ¿Qué? Entonces, ¿dónde pasa? 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 ¿Aca te pensamos? ¿Hasta abajo? Sí, que sí. ¿Dónde pasa, madre? Una sonrisa. Sonrisa, madre. Sonrisa, como tú sabes, ¿eh? ¡Ay! A ver, pónsame los dedos. ¡Válgame, Dios! Es que yo quería, quiero verla. Ay, tú vas a decir, ay, que yo no sé por qué tienes. No te voy a decir nada. Ah, es. Te prometo. Así. El gris. Esos son los que saco para... A ver, póngate ahí, estamos. Vamos, 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 vamos otra. ¿Tú no sonrisa, madre? ¡Sonrisa! ¡Huevo! ¡Huevo! ¿La de esa allí así? ¿Cállense? ¡Ja, ja, ja! Ay, déjate llevar las fotos a mi madre. Si no, me va a dar un tamapá. Si no, hermano, si me queda pinzada. ¿Es a dónde la sacaste? ¿Es a dónde la sacaste? ¡Sobrita te la acabo de sacar! ¡Aaah! 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 ¡Huevo! ¡Hueva! ¡Huevo! O sea, sí. que va hermano voy a borrar la otra que a mí te gustó no chille por eso no chille porque luego que me regamos como no voy a decir cosas a ver si te gustó aquí voy a ir tantito ya sabes que lo usó si esta es la que está vamos a borrarla que no va a estar chile que no está la chile todo se diga aquí a tomarme un polvo que estoy tomando este es el polvo que estoy tomando mira una muchachada a ver siéntate 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 allá en la cocina tu hija para darme las hay despensa que te de te la voy a quitar siéntate allá mira a ver agarra tu huapun agarra tu huapun agarra tu huapun cuida espérame espérame ahí voy ahí voy a ver vas a sentar Aquí, aquí. Ahora sí. Cabe. Bueno, pero antes de que alberca en todo. Luego se meten las bocas que se llaman para alma y por él le pongo este para rebanar los mangos. Tengo todo bien. ¿Te dicen malo? ¿Qué vas a querer? Voy a echarle al lado para que se sientan. Es muy pegadoso. ¿Es relaxante? Ahí dice. ¿Es relaxante? ¿Y se hace bien el baño? Pues ahora es que me hace y ya lo es que me hace. Es una rata. Ya tengo mucho. Tomando. ¿Con qué te la sientes? ¿Tengo una cuchara o...? Aquí te hay que irme. ¡Pero está. ¿Le dejáis de la taleta? ¡La taleta! ¡Era el taleta! ¡No! A ver, a ver. No puedo que lo llevo a la madre. Yo te la suelte. A ver. Ah, es muchísimo abuelo. No, se lo mucho. Leche? No, 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 no. No, no, no se... ¿No? Y así me la va a llamar, eh. A ver. ¿Tenemos que nadie te va bien? No hay un puente, Dios mío. Por favor. No se le sale. No, no se va a deshacer. El fin, ¿qué hay que deshacer? No se le sale. No se le queda así porque vamos a la quiera tomar. Hay que esperar. No se le sale. No, no, ya. Te hace deshacer, ¿ves? Es que si le decís, ya dame la tinta. Mira, vamos. Cuando me queda, sacame una foto. Y ponte derechito. Ay. Ay. Como así. A ver. A ver, señorita. A ver. A ver, señorita, jenanda de escuela, pero aquí, estoy ya, ya de escuela, pero luego se pone su fútbol. No, está en el que. Ya se nos dejó un poco la señora. Está derechito. Sí, porque cuando te agarro así, ya se asira. Y cuando te la agarro distraída, sale, se sale bien. Mira, qué natural sale, si no sale su cochila, no sale nada. Pero como más te digo, te voy a tomar la foto, te sientas la cámara cerca y ya se asira. Así se pone ahí sin otra foto. Aquí es natural, te la agarro natural, así es distraída y te sale bien. Ay, madre mía, madre mía. Son las 12.11. Son las 12.11. Son las 12.11. Son las 12.10. Son las 12.11 y son las 12.13. Sí, son las 12. Eltern Canottley. Son las 12.11. Son las 12.11. pero no te y se te va a hacer pero voy a traer con un chiquito de madera no es nada no voy a traer con un chiquito de madera no voy a traer con un chiquito de madera 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 Gracias. 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 Vale. Este, démelo acá a ver. Las pastillas. Son pastillas de blanco y rojos. Aquí no hay nada. No. Ya hayas desacabado. Ya hay. A ver. Este es mi rancho, este es mi rancho. Este es mi rancho, nosotros somos de rancho, no me vices como yo, este es mi rancho, mi rancho. Este es mi rancho, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho. Este es mi rancho, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho. Este es mi rancho, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho. Este es mi rancho, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho, no me vices como yo, este es mi rancho.